Buenas tardes, bienvenido y bienvenida al acto del sorteo, del tradicional sorteo de reyes, que en principio está previsto para que se haga en la cabalgata el 5 de enero. Quiero decir que en esta edición han sido 256 personas las que están inscritas, y también por el tema de la alta incidencia de COVID, en esta ocasión hay menos gente de público aquí en el salón de pleno. Si queréis, para los que estáis presentes, os voy a ir diciendo el número que corresponde. Asisclos tiene el 195. María Isabel. Robles Canales, el 170, ¿vale? Adame Montero, Pilar. El nombre. La de Pilar. Pilar Adame. Pilar Adame, el 84. Y Oscar Rebola, el 81. Oscar Rebola, el 81. ¿Vale? Seguimos por aquí. Lorena Zavala, el 156. ¿Vale? María Espósito Padraza. María Espósito. El 154. María Rita Paral. ¿María? Rita Paral. O Rita Paral, es lo que puse en la... Bueno, vamos a mirar. Rita Perales, el 157. Pedro, el 243. Rosa María, Ruy Gavilán, el 70. Y Joaquín Miguel, Gascon Navarro. Joaquín Miguel. Gascon Navarro, el 72. ¿Vale? Fátima. Laura Soriano, el 101. Isabel, Laura Soriano, el 60. Sergio Lozano, el 61. Francisco. ¿Hasta la última, no? Porque la apunta de la tarde. Pero entonces a lo mejor no está. Porque se ha acabado hasta el mediodía. No, no. Entonces no es tu, tu me apunta de la tarde. Venga. ¿Manueli? No, no, no. No, no. Iván. Iván, 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 Iván. Lozano Medina, el 165. David Lendine, por favor. David Lendine, el 103. ¿Vale? Bueno, como en otras ocasiones lo que hacíamos era sacar los números en papel y este año lo que vamos a hacer es utilizar una aplicación, ¿vale? Que de forma aleatoria saca los tres personas que van a salir como de reyes, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es incorporar a Flan Urbano, hemos dicho que son 250, 256, pues le voy a poner el número 257. Bien. Y sí, sí. No. Leóman. Ya. Y sí. No. 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 Sí. Buenas. Número de premio, sabéis que todos los años se sacan las tres personas que van a salir y luego se sacan dos juegos de reserva, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a sacar son las tres premiados. Primero, que por el orden que sale, el uno será Merchaud, Gaspar y Baltasar. ¿Vale? Como estáis viendo, he puesto tres personas que están en el premio y ahora sorteamos. Bueno, pues aquí tenemos Antonio Jesús Barrera Lozano, será el primero. Francisco Espósito Godoy, Gaspar y Manuel Espósito Cárdenas, Baltasar. ¿Vale? Sí, os pego pantallazo. Bueno, hacemos nuevo sorteo. ¿Vale? Con los mismos. Sorteamos de nuevo. Primer reserva de Merchaud será María José Santiago Cova, de Gaspar, Nuria Luque Villar y para Baltasar, Ana Lara Martín. ¿Vale? Y el segundo, o sea, el segundo juego de reserva. María del Pilar, Garrote Pedrajas, María Teresa Molina Cano y Isabel Membrí Barragán. ¿Vale? Pues nos pondremos en contacto con los tres primeros afortunados y si hay alguna modificación tiraremos de los siguientes que han salido. ¿Vale? Se pondrá en contacto la Consejería de Festejo con cada uno de ellos y bueno, pues otro año será. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.